Hola, muy buenas tardes para todos. Hoy saludándolos nuevamente, gracias por este espacio. De verdad que los extraño mucho. Jueves y viernes no estuvimos, puesto que queríamos acomodarles también su tiempo para estar compartiendo en familia este tiempo de Semana Santa. Sabemos que es un tiempo donde las familias toman un espacio también para compartir, para hacer oración, toman un tiempo especial para tener un espacio de recogimiento y compartir en familia. Entonces, buenas tardes para todos. Vamos hoy a tratar un tema muy importante. Quiero decirles que se aprende mucho en todos estos procesos y darles las gracias también por darme la oportunidad de llegar a sus hogares, de llegar a sus vidas a través de este proceso, puesto que también me está llevando a mí como profesional a asumir unas posturas y unas condiciones de vida distintas. Entonces, muchas gracias también por eso. Vamos a esperar que la gente se vaya conectando poco a poco. Muchas gracias a todos quienes ya están ahí en sintonía, ya se van conectando. Buenas tardes para todos. Qué placer verles ahí. Recuerden, por favor, compartir el link ahí donde estás, puedes en tu celular compartirlo para que otras personas se enteren que ya estamos en el en vivo y puedan también participar. ¿Qué les quiero contar? Pues que ya en la fundación IPS Caminando hacia la Luz, pues los muchachos muy bien, nuestro equipo de profesional también muy comprometidos, los chicos muy contentos, asumiendo con una postura muy madura y muy equilibrada todo esto que está pasando. No son tiempos fáciles, pero yo sé que después de que haya disposición y buena voluntad se van dando las cosas. Entonces, buenas tardes para todos. Gracias, gracias. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Gracias. Yo también los extrañé mucho. Jueves y viernes los extrañé, pero también nos dedicamos aquí a compartir un tiempo de esposos, un tiempo de padres e hijos. Entonces, también una muy buena oportunidad y experiencia para nosotros. Hoy tenemos un tema interesantísimo, salud mental en cuarentena. Entonces, qué bueno que puedas tú escuchar, participar e invitar a otras personas a que se unan a este importante tema. ¿Por qué quise hablar de la salud mental en tiempos de la cuarentena? Porque pues definitivamente la cuarentena es algo que nos ha tomado por sorpresa a todos y en mi opinión como profesional, pues he visto cómo ha aumentado la consulta por episodios de ansiedad, por episodios de depresión y conflictos familiares. Quienes hemos leído periódicos, hemos visto noticias, nos estamos dando cuenta que las familias se están reportando mayores índices de violencia intrafamiliar, mayores feminicidios y conflictos al interior de los hogares. Entonces, vamos a tratar este tema, un tema muy interesante, un tema del que tenemos mucho que aprender y mucho que enseñar. Yo pienso que este video le va a servir a toda la población porque realmente pues vamos a hablar de la salud mental en tiempos de cuarentena. Muchas gracias a ustedes por estar ahí conectados, gracias por sus mensajes. Bueno, que me ven muy linda. Yo creo que me ha sentado la cuarentena y la semana santa. Gracias a todos por estar ahí e invitarlos a que nos sigan. Ya sabes que abrimos nuestro canal de YouTube. Cada vez estamos aprendiendo y creciendo más en este proceso de servicio social y servicio a la comunidad. Entonces, en YouTube, por favor, búsquenme como Lili Contigo y suscríbase. Los videos de estos en vivo van a quedar subidos a YouTube. Por lo tanto, los vas a poder compartir. Es importante que te suscribas, que los reproduzcas y que los compartas con otros. Buenas tardes para todos. Gracias por sus mensajes. Muy bien, ya se están conectando. Excelente. Entonces, vamos a hablar de la salud mental en tiempo de cuarentena. ¿Por qué este tema? Porque definitivamente estar en cuarentena y estar en un espacio de aislamiento social es algo para lo que no estamos preparados. Definitivamente a todos nos tomó por sorpresa el tener que vernos confinados y el tener que renunciar o dejar en cierta manera la vida que todos llevábamos. ¿Qué quiere decir eso desde la psicología? Es como salir de nuestra zona de confort. Es renunciar a lo que veníamos haciendo. Es renunciar al control. Es renunciar a unos hábitos, a personas, a momentos o a situaciones en la cual ya estábamos acostumbrados. ¿Por qué hablar, digamos que fundamentalmente de la salud mental? Porque lo primero que aparece o lo primero que evidenciamos cuando estamos en cuarentena es un cambio de nuestros pensamientos en nuestras sensaciones y emociones. O dígame si usted que me está viendo no ha tenido los siguientes pensamientos. Esto es muy duro. ¿Por qué nos pasa a nosotros? ¿En qué irá a pasar? ¿Qué está sucediendo con mis amigos? ¿Qué está sucediendo con mi familia? Y eso nos genera una serie de sensaciones y emociones que necesitamos aprender a direccionar o aprender a manejar porque de no hacerlo bien esto nos puede desencadenar crisis o patologías de tipo mental. Entonces, ante la aparición de un brote pandémico y de un brote epidémico como el que estamos viviendo, una enfermedad infecciosa como lo es el COVID-19, pues automáticamente las autoridades sanitarias y gubernamentales tienen que tomar decisiones. Y muchas de esas decisiones no son pensadas desde nuestras necesidades, sino desde las necesidades de las políticas públicas y desde las necesidades de Estado. Por lo tanto, para que una enfermedad no se propague o no genere unos índices mayores de contagio, estas medidas son necesarias. Y yo quiero que tú empieces por pensar que estas medidas son necesarias. Que no son el fruto del capricho de un gobierno o no son el capricho de la Organización Mundial de la Salud, sino que son fundamentales para resguardar lo más importante que tú y yo tenemos en este momento y es la vida. El coronavirus y la pandemia nos está poniendo en una posición muy individual porque si te das cuenta prácticamente te dicen piensa en ti, piensa en ti, eres tú, el principal eres tú, que no te contamines, que no contagies a otros, que no seas transmisor, obviamente de esta pandemia o de este virus. Entonces, cuando nos vemos en la aparición de un brote epidémico, pues el gobierno o los Estados toman medidas y esas medidas no son pensadas en nosotros. Entonces todos podemos decir, ay, yo tenía la universidad pendiente, el viaje pendiente, un negocio que tenía que cerrar, tenía un viaje familiar, una cirugía que tenía pendiente, un viaje con mis amigos. Son muchas las cosas que tú y yo teníamos pendientes, pero tenemos que entender que esos pendientes pues se salen de nuestras manos, que no es trabajo, nuestra decisión, pero tenemos que adaptarnos. Y la palabra hoy en este en vivo es adáptate, adáptate, porque si no te adaptas, este confinamiento lo puedes hacer mucho más traumático y mucho más patológico. Cuando nos vemos en frente, frente a estas pandemias, pues automáticamente estas decisiones de Estado nos afecta y por ende puede afectar nuestra salud mental. Las emociones más asociadas, según los psiquiatras y según los estudios de España, porque pues realmente España es quien más avanzado a nivel de la psiquiatría estudiando la salud mental en coronavirus, nos dice que los sentimientos más marcados y que más nos generan o las reacciones emocionales más habituales son la ansiedad, la preocupación y el miedo. Esas son las tres y yo quiero que tú me cuentes ahí cómo lo has vivido, si has sentido ansiedad, si has sentido preocupación o si has sentido miedo. ¿Cuál es el miedo? Puede ser miedo al contagio, miedo al distanciamiento social, miedo a perder, miedo a desvincularnos de la vida familiar, miedo a desvincularnos de la vida social, el miedo a un fracaso económico, el miedo a no poder ayudar a otras personas que quizás dependan de nosotros. Entonces, enfrentar un brote epidémico nos genera tres emociones que debemos monitorear y saber administrar, repito, ansiedad, preocupación y miedo. Mientras nosotros nos adaptamos a estas condiciones de salud pública, pues tenemos que estar individualmente monitoreándonos y saber cómo enfrentamos este tipo de emociones, puesto que el miedo mal manejado, la preocupación mal manejada y la ansiedad mal manejada, pues todos sabemos que son síntomas que al no ser bien administrados se pueden convertir en rasgos de enfermedades mentales o enfermedades psicológicas o trastornos mentales y demás. Entonces, no queremos caer en ese extremo. Entonces, es importante que nosotros empecemos a monitorear cuáles son los pensamientos y las sensaciones que me ha generado este confinamiento, que siento que está en riesgo. Siento que está en riesgo una posición personal de vida, siento que está en riesgo el control, porque estamos enseñados muchas veces a tener el control de muchas situaciones y el ver lo que tenemos, pues nos sentimos impotentes y esa impotencia, pues es lo que hace que tú definitivamente te sientas estresado. Pero también hay una reflexión y es que tú no puedes hacer esto más difícil de lo que ya es. Entonces, mi invitación, en primer lugar, es adaptarnos a la situación y segundo, que no lo hagas más difícil, porque realmente puede ser más difícil. Entonces, vamos a mirar cuáles son o en relación a qué se genera la ansiedad, se genera la preocupación y se genera el miedo. Se siente miedo por su propia ansiedad o preocupación, por nuestro propio estado de salud. Si bien es cierto, muchas personas tenemos enfermedades comórbidas como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, enfermedades pulmonares crónicas, antecedentes de tipo de tabaquismo. Entonces, cuando uno empieza a leer la información y dice, estas personas son las más propensas, pues uno siente miedo y uno dice, ya tengo antecedentes, yo tengo algunas patologías colaterales, ¿qué tal me di? ¿Cierto? Eso genera miedo. ¿Qué nos puede generar? Miedo, ansiedad o preocupación. El estado de salud de otras personas que queremos. Si usted en familia tiene personas de la tercera edad, pues usted va a sentir miedo por sus padres, por sus abuelos, amigos, personas conocidas que están en una edad ya adultos mayores y sientes que una preocupación excesiva por el estado de salud de ellos es algo que es propio sentirlo, también continuamente puedes caer en unos rasgos de auto-observación, auto-evaluación y yo pienso que si alguien se levanta con tos se puede levantar asustado, si siente debilidad, si siente fiebre, todo el tiempo al estar auto-observándonos, el tener que observar nuestros propios síntomas o monitorear los síntomas en otra persona, eso también nos llega a generar un pánico, un miedo total que tenemos que aprender a gestionar, ahorita les voy a decir, cómo gestionar estas emociones para que no desencadenen la presencia de enfermedades mentales. Recuerden que nuestro tema hoy es salud mental en cuarentena, entonces les estoy dando cuáles son estas cosas que nos pueden generar ansiedad, preocupación o miedo. También el tiempo que está restando usted en su trabajo, el hecho de no poder ir, el proceso de adaptarse a esto, la consecuente pérdida de ingresos, de pronto usted dice mi empresa no produce igual, mi trabajo no produce igual, mi familia no produce igual, si tú eres adolescente puedes estar preocupado porque el negocio de tus padres o el negocio de tu hermano o de las personas que económicamente te ayudan quizás se está estancando, entonces eso también te genera preocupación porque sabes que el receso económico evidentemente puede llegar, entonces o está llegando o ha llegado, entonces eso puede hacer que también te genere mucho miedo. El tener que atender a otras personas en tu familia, si bien es cierto las familias estamos enseñadas a pasar tiempo fuera y poco tiempo en casa y prácticamente la situación en este momento nos llevó a todos a estar dentro del hogar, eso significa que tienes que convivir con el hermano que chocas, con tu mamá que te da cantaleta o tienen que convivir contigo que eres un desordenado o tienes que convivir con tu pareja 24-7 o no puedes estar afuera, no puedes jugar fútbol, no puedes ir al cine, no puedes ir de compras, no puedes ir a la sala de belleza, no puedes ir a tu gimnasio, eso significa que tenemos que renunciar a muchas cosas que desde nuestro desarrollo de vida normalmente teníamos y eso nos puede generar a nosotros también un estadio de crisis, el pensar que no puedo salir, que tengo compromisos, que otras personas dependen de mí, que económicamente no estoy siendo productivo, entonces tenemos que aprender a gestionar esas emociones y ya vamos a mirar cómo. ¿Qué más nos genera miedo? La incertidumbre o la frustración sobre cuánto tiempo va a durar esto, entonces nos habían dicho que el 13 de abril todos podíamos nuevamente salir a la vida, pero ya nos dijeron que no, que el 27, entonces mucha gente suplicaba y anhelaba que el 13 pudiera volver a la vida porque tiene cosas pendientes que hacer y de pronto le damos prioridad a cosas que son vitales para nosotros, pero realmente por encima de la vida no hay nada más vital. Eso nos invita a que tuviéramos, nos invitó a que tuviéramos que reflexionar, tuviéramos que hacer cambios porque si no pues desafortunadamente estaríamos todos expuestos a que la pandemia aumentara, a contagiarnos o a contagiar a otros. ¿Qué más nos puede generar miedo? La soledad asociada con un sentimiento profundo de distanciamiento social. Hay personas que están solas, hay personas que están viviendo esta pandemia solas, entonces el sentirnos solos, de hecho hay gente a la que le gusta la soledad, pero estar solo realmente sin contacto con el mundo, sin poder abrazarnos, sin poder saludarnos, pues eso a mucha gente le genera pánico y de hecho han llamado a los servicios de urgencias y a las líneas de atención y salud mental porque se sienten realmente solas, entonces hay que buscar la manera de que esa soledad, ese sentimiento de soledad se vaya y empiecen a generar unos espacios de comunicación distinta, unos espacios de vinculación distinta. ¿Qué más nos puede generar miedo? El malestar o la rabia de saber que podemos ser contagiados por otros, y hay gente que está realmente paniqueada con el tema, y lo dijo porque tengo familiares paniqueados, o sea que definitivamente no quieren que uno ni les salude, sí, de pronto que si te llevo algo, por ejemplo cuando vivimos en la misma ciudad, mira compré esto, te lo voy a mandar en domicilio, a mí ya me pasa, te voy a mandar esto que hicimos, esta comida, no, no, no me mande nada porque eso está contaminado, uno no sabe cómo es, entonces hay gente que ya entró en un pánico y ese pánico le está generando también trastornos obsesivos compulsivos y hasta estados de paranoia, entonces nosotros tenemos que monitorear muy bien esos cambios emocionales, esos cambios afectivos, porque lo que está en juego en este momento es la vida y tu salud mental, la idea no es que terminemos esta cuarentena con personas mentalmente enfermas, ni con personas mentalmente intoxicadas por todos esos sentimientos que no han sabido manejar. ¿Qué otra cosa nos puede generar miedo? El aburrimiento o la frustración de no estar conectado con tu vida, con tu rutina de vida habitual, es duro y yo sé que para todos ha sido duro adaptarnos a esto, pero de ahí vienen las estrategias, de ahí es importante tener en cuenta la iniciativa, esa proyección y ese nuevo estilo de vida que tú quieres llevar en cuarentena. Si usted o alguien cercano a usted ha vivido esos síntomas o ha sentido aparición de síntomas depresivos o ha sentido desesperanza, ha sentido irritabilidad o quizás ha tenido cambios en su apetito o ha tenido cambios en los estadios del sueño, pues es importante que busquemos la ayuda y el diálogo, es importante que busques la salida, porque si no aprendes a gestionar esas emociones o esos sentimientos, ellas cada vez van a crecer y van a tomar más fuerza hasta el punto que te pueden llevar a que el aislamiento sea algo traumático, a que este aislamiento sea algo nefasto y sea algo de lamentar. Entonces, tenemos que estar muy cuidadosos y muy atentos a no hacer algo que por sí ya es difícil, más difícil, porque esto tú lo puedes empeorar, lo puedes empeorar. Entonces, esa serie de síntomas y signos tenemos que estar muy alertas y mirar, acudir a las ofertas de asistencia en salud mental, acudir a las líneas de atención de la policía, a este tipo de espacios, para que empecemos entre todos a gestionar emociones y darnos cuenta cómo estamos viviendo este proceso de cuarentena. ¿Qué es la salud mental? ¿Cierto? Fundamental que lo tengamos claro. La salud mental hace relación al estado de bienestar con que la persona gestiona sus emociones y sus sentimientos. Es esa persona que a pesar de la crisis siempre tiene una actitud positiva. La salud mental normalmente nos hablan de salud oral, salud física, que cuidemos el sistema cardíaco, que cuidemos nuestro sistema alimenticio, que cuidemos nuestra vida, pero poco nos hablan de la salud mental. De hecho, las políticas públicas y las acciones de gobierno son deficientes en la atención a la salud mental. Yo quiero hablarles de esto porque es una puerta a la existencia misma. ¿De qué vale una persona físicamente sana o físicamente estable, pero si su cerebro no está bien? Si estás viviendo llanto continuo, si estás viviendo un episodio quizás depresivo, si estás viviendo un cuadro de ansiedad. ¿Por qué tenemos que saber monitorear la ansiedad y el miedo? Porque este miedo realmente lo que hace es que coarta a la persona. La persona realmente se siente imposibilitada de ver más allá del mundo. El miedo genera, en un estado crónico, genera una condición patológica de estancamiento. Entonces, el miedo, el miedo sano es el que todos podemos sentir. No podemos dejar de sentir esto porque es normal y todos lo tenemos que sentir. La diferencia está en cómo gestionamos esas emociones y cómo gestionamos estas sensaciones y episodios. Entonces, es importante que tengamos que entender de qué manera o cuál va a ser nuestra estrategia para enfrentar de forma constructiva esta dificultad que estamos presentando. Enfrentar de forma constructiva esta dificultad que estamos enfrentando. Y yo quiero que pienses un poco con las personas que tú estás pasando la cuarentena. De pronto, algunos de los indicadores que te acabo de nombrar son presentes en ellos. Entonces, tienen excesivo miedo por lo financiero, excesivo miedo por el adulto mayor, excesivo miedo por el vínculo laboral, excesivo miedo. Pero realmente, en este momento, pues hay que intentar entre todos unirnos, entre todos dialogar, entre todos buscar soluciones, entre todos hacer y generar alternativas constructivas. Porque si nos quedamos ahí, desafortunadamente no hay solución. Si tú te quedas en ese miedo, en ese pánico excesivo, en esa paranoia sobre no saber y no tener el control, pues esto realmente no te va a traer a ti ningún tipo de bienestar. ¿Qué es importante cuando hablamos del tema de la cuarentena? Pues que nosotros estamos enfrentando unas sensaciones, unos pensamientos que definitivamente no estábamos preparados. Hay cosas para esto que está pasando. No estábamos preparados. De hecho, no existen en la historia casos exitosos de superar la cuarentena, casos exitosos de comunidades o naciones que hayan superado un episodio porque no hay antecedentes. O sea, lo que nosotros estamos viviendo es algo único en la historia de nuestras generaciones. No hemos vivido nunca antes un episodio de estos. Entonces, entiéndelo, es un fenómeno mundial, es un fenómeno de las naciones. No es un fenómeno de Colombia, no es un fenómeno de Latinoamérica. Es un fenómeno de las naciones, es un fenómeno del mundo. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que entrar a clarificarlas porque de no hacerlo, pues empezamos a hacernos mucho más daño y a tener ideas erróneas frente a lo que está pasando. Definitivamente, no podemos ir al extremo de la situación. Debemos tener un poco de flexibilidad frente a la manera en que estamos viendo esta situación. Hay personas que ven esto como lo peor que les ha pasado en la vida. Hay personas que lo ven como lo más trágico porque realmente tienen su corazón o sus sentimientos puestos en el trabajo, puestos en obtener un título profesional o en una aprobación social o en una relación de pareja. Pero definitivamente, yo te quiero decir que no hay nada más importante que la vida misma. O sea, todos tenemos mil pendientes. Y si yo te dijera ahí, escríbeme qué tienes pendiente, todos tenemos mil cosas pendientes. Pero lo único que no puedes esperar y no esperas es la vida misma. Entonces, en este momento estamos enfocados en cuidar y en mantener lo más importante que es nuestra condición de vida, de vida. Es la vida lo que estás puesto, es la vida lo que está en juego en este momento. Como familia, ¿qué podemos hacer? Entonces, yo quiero que tú mires como familia qué es importante hacer. ¿Cómo puedes tú ayudar a los tuyos? ¿Cómo podemos enfrentar esta situación? Fundamental, promueve la comunicación entre los suyos. Abra espacios de diálogo. Siente a los miembros de su familia. Bueno, vamos a hablar. ¿Cómo se siente? ¿Cómo estás viviendo esto? Bueno, tranquilo, vamos a salir adelante. Escuchémonos. Hay personas que prefieren aislarse, se encierran en sus alcobas, se encierran de pronto en un hábito, pero no comunican cómo se están sintiendo. Y el no comunicar, el aislamiento o el no dialogar, es una de las, digamos, nefastas decisiones, porque tras de que estamos en un aislamiento social, pues yo llego a mi casa y me aislo de los míos. Entonces, pues eso simplemente no va a generar un entorno sano de convivencia. Esto simplemente va a generar espacios de mayor dolor. Entonces, genere espacios de convivencia. Busque la forma de comunicarse, de que ustedes como familia se puedan dialogar, que puedan hablar de temas que les interese, de metas futuras, de proyectos, hablar de qué cosas como familia han superado, qué cosas como familia, pérdida de quizás de trabajo, de oportunidades y que ustedes han podido salir adelante. Hablemos de las cosas que nos permiten volver a amar la vida, que nos motivan a encontrarnos nuevamente con un mañana mejor, con una posibilidad. Pensemos desde las posibilidades futuras. Pensemos no desde lo que estamos perdiendo, sino pensemos desde lo que nos estamos preparando para ganar. ¿Qué es importante? Establezca normas de convivencia al interior de su hogar, donde esté claro la distribución de roles, la distribución de tareas. Importante la participación de todos los miembros en la actividad en casa para no sobrecargar a uno de los miembros. Hoy hablaban en algún artículo que leía del estrés que están viviendo muchas madres, cabeza de hogar o muchas madres de familia porque tienen el exceso de labores, puesto que ven por la comida, ven por los hijos, ven por la casa, lavan, planchan. Todo el mundo en casa, pues hay más desorden, hay más hambre, hay más... Entonces, el cuidar, el tener que controlar a esa persona que se quiere salir y no entiende, porque todos en familia tenemos a alguien que no entiende, entonces inventa cualquier cosa para salir, está pendiente de cuándo es el pico y cédula para irse, a buscar allí algo que me hace falta, es que preciso voy a ir yo a comprar algo. Entonces, ese tipo de cosas también hace que en ciertas personas los niveles de estrés aumenten. Entonces, como familia, siéntese y planeen. Todavía nos quedan muchos días. Hoy estamos a 11. Tenemos que convivir con estos 17 días por lo pronto o más. Entonces, si usted no hace estos acuerdos, si usted no promueve la comunicación, si ustedes no generan una redistribución de funciones al interior del hogar, va a salir alguien lastimado. Va a salir alguien lastimado. Y desafortunadamente, quienes más se exponen a salir lastimados son las amas de casa, las abuelas, los adultos, porque los jóvenes si no se les vincula, a los adolescentes si no se les hace responsable, entonces ellos simplemente se quedan en su zona de confort y la idea es que definitivamente ninguno salga lastimado. También debemos de tener en cuenta, desde la familia, generar unos horarios en esos acuerdos. Hay que tener unos horarios para estudio, unos horarios para la práctica de deporte, unos horarios para la gestión de redes sociales, unos espacios para la comunicación, unos espacios para la integración, la distribución de espacios. Entonces, si en casa solo hay un televisor, pero resulta que hay tres hijos, papá, mamá y el primo que vino y pasó la cuarentena aquí, y ellos quieren ver solo sus películas en Netflix o solamente quieren estar jugando con sus juegos, o la mamá quiere de repente verse la novela porque es lo único que ve, pero solo hay un televisor. Entonces, debemos como familia distribuir el uso de los espacios y las funciones y los roles de quienes están viviendo contigo la cuarentena. Yo te quiero preguntar, ¿tú has hecho eso? Si lo has hecho, qué bien, si no lo has hecho, tienes que hacerlo ya, porque si no, en estos 17 días, grave, 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 va a empezar la ansiedad, va a empezar el conflicto, va a empezar el disgusto, y van a empezar las palabras inadecuadas, y es que yo estoy cansado, es que usted me vio a mí de qué, ya estoy cansada de lavar, ya estoy cansada de recoger el reguero. Entonces, como familia, tenemos que sentarnos y hablar. ¿Cómo vamos a hacer de este episodio una oportunidad de cambio, una oportunidad de crecer, y no hacerlo más traumático de lo que realmente de por sí ya es? Porque es traumático para todos nosotros, este espacio es difícil, pero tenemos que hacerlo más ameno, más llevable, más considerable, para que esto no genere unos entornos de convivencia tóxicos. También es importante ser productivos en la gestión de acciones dentro de la casa, acciones como arreglos del hogar, hacer unas rutas, entonces empiecen por los clóset, luego vayas a cenar los libros, vayas a revisar las agendas antiguas, vayas a que nuevamente la Navidad, mire a ver si las extensiones sirven, bote lo que no le sirve, redistribuya los cuartos, haga cambios, cambie la sala, cambie el comedor, ocupe el tiempo, pero en familia, en familia. Si usted tiene unas actividades, un horario, un diario vivir, unas acciones claras, el día se le va a ir así. Se lo digo yo por experiencia porque los tres primeros días lo tomé como muy tranquila, pero al día cuarto me desperté y dije yo ¿qué estoy haciendo? Esto hay que meterle horario, ritmo, diario vivir, ruta, ruta de familia, ruta en casa, porque si nosotros no hacemos esto, pues definitivamente nos vamos a estresar, nos vamos a poner más ansiosos, y eso nos va a generar definitivamente una complejidad en la convivencia. Fundamental, mantener un contacto a través de las redes sociales y hoy por hoy los expertos en tecnología y en esta conexión de redes decían la importancia de hacer llamadas, sobre todo videollamadas, porque el tener un contacto con el otro hace que haya una mayor conexión. Ahora imagínense si yo les estuviera diciendo esto por teléfono, sin vernos, pienso que definitivamente no habría el mismo sentido, porque que ustedes me puedan ver, aunque yo no los vea, pero leo sus mensajes, pues eso hace que se genere una conexión. Entonces haga una llamada, haga una llamada, llame de pronto a esa tía que no sabe nada de ella, que hace mucho tiempo no llama, los primos, llame a la familia, no sea de esa familia colombiana que solo se ve en los entierros, porque ahora desafortunadamente ni en los entierros nos vamos a ver, Dios nos libre de eso, pero prepárese para llamar a su gente, conéptese con sus amigos de trabajo, conéptese con amigos del colegio, busque en Facebook la gente con la que a usted le gustaría hablar, sea muy selectivo con qué personas va a dialogar, porque si usted es una persona que vive desde el dolor y lamentándose y para usted esto ha sido duro y va a llamar a una persona que está patológicamente más enferma y le va a decir no, esto es muy duro, la vida es terrible, no sé qué, entonces terminan las dos pegándose en un tiro con un banano. Entonces, gestiono muy bien las redes sociales, pero tenga límites, no te puedes pasar todo el día con el WhatsApp, todo el día con el Instagram o con YouTube o en lo que tú andes y descuidar tu familia, ¿ya? Si tenemos niños, si estamos conviviendo con niños, pues tenemos que tener acciones para niños, estas acciones y esta administración de ser productivos en familia tienen que ser pensados desde las edades y las personas con las que tú estás compartiendo, porque no podríamos poner a la abuelita de 90 años hacer definitivamente Zumba, streaming o T25 y ponerle una rutina bien terrible y que la viejita al otro día amanezca con luchación de cadera. O sea, las acciones tienen que ser pensadas de acuerdo a las necesidades por edad y perfil de las personas que están viviendo contigo. Deben ser dialogadas, entonces si hay un joven en casa y a él le gusta la pintura, pues vamos todos a pintar. Si a alguien le gusta la música y tiene un instrumento, vamos todos, usted canta, yo toco, usted baila y la otra hace el oso cantando, lo que sea, pero que sean pensadas desde la familia, desde lo que nos gusta a todos. Entonces hoy le vamos a dar gusto a la niña, mañana le damos gusto al papá, mañana a la mamá, de luego a la mascota y hacemos de este espacio algo vinculante y algo que realmente se pueda convivir, convivir, acuérdese que la salud mental en cuarentena está cuidando algo fundamental y es la convivencia, la unidad de familia. Desafortunadamente también leí artículos que decían que el número de divorcios que se van a presentar después de la carentena van a ser innumerables, me parece muy terrible, terrible que estos espacios de familia terminen en un divorcio o terminen en violencia intrafamiliar, o sea, ahí ese es el reflejo de las condiciones de salud mental que tenemos como sociedad. También debemos tener en cuenta buscar la manera de ayudar a otros y usted dirá, pero yo cómo puedo ayudar, tú puedes ayudar de mil maneras y yo te invito a que hagas gestión de sociedad desde lo que tú eres. Si tú eres artista, pues haz un Facebook Live, canta y motiva a la gente y a través de tus canciones llénanos de felicidad. Si tú eres, de pronto, ¿qué te digo yo? ¿qué otra profesión? A ver, a ver, músico, si tú eres cantante, si tú eres pintor, si tú eres escritor, si tú eres profesor, pues crea unos espacios de educación para que la gente pueda aprender a través de la televisión. Si tú eres profesional, mira yo, este es el fruto de mis acciones sociales, yo tengo que hacer algo para ayudar a la gente, tengo que sentirme útil, tengo que sentirme proactiva, tengo que dejar una huella. Hay personas que están en su estado de confinamiento y no están pensando en construir nuevas ideas para sus empresas, no están pensando en difundir a través de redes sus empresas, no están pensando en ayudar. Sirve de puente de ayuda de muchas personas. Yo veía a alguien, por ejemplo, que decía, Julana de tal, del barrio tal, necesito un mercado. ¿Quién la quiere ayudar? Y alguien le contestaba, yo tengo para donarle tres libras de arroz, ok, y alguien decía, yo pago el domicilio. Y entre todos, entre todos nos ayudábamos. Entonces, tenemos que poner al servicio de la comunidad sus talentos, sus dones, su profesión, su oficio. Eso hace que te motives, eso hace que te sientas realmente comprometido en familia y en sociedad. Importante, saca de esto, saca de tu mente las proyecciones negativas. Si tú todo el tiempo estás pensando que esto mañana va a ser peor y que el futuro y que la economía del mundo y que esto no nos vamos a parar si no está en el 2025 y que esto es solo lo que nos espera es tragedia, pues eso será lo que vas a traer a tu vida. Recuerda que la programación neurolingüística nos habla del poder de la palabra. Entonces, si todo el tiempo tú te estás trayendo a tu mente negativismo, que no vamos a salir, que esto es muy difícil, que todo va a estar peor, pues obviamente esos pensamientos van a obnibular, van a hacer que tú cierres, o sea, te obnibules en el pensamiento y definitivamente no puedas salir adelante. Fundamental que desde la familia pues generes unos hábitos sanos, unos hábitos mínimos para enfrentarlo, unos hábitos mínimos para asumirlo, lo que está pasando, porque es una realidad, pero tú eres el responsable de hacer de esto una oportunidad de crecer o una oportunidad de aprender. ¿Qué es fundamental? Ser conscientes del riesgo que corres si no haces caso a las instrucciones que nos dan las entidades de salud. Tienes que ser consciente que no es un capricho, tienes que ser consciente de que no puedes generar más riesgo a la sociedad, de que no puedes poner en riesgo a los tuyos, que no se trata simplemente de darle gusto al Estado, se trata de dimensionar, dimensionar hasta dónde se puede llegar a caer si no ponemos atención a esto, porque las consecuencias las estamos viendo, ustedes saben, hoy por hoy ya tenemos más de 2.000 contagiados, más de 60 muertos en Colombia, algo que empezó como algo muy sencillo, miremos ya dónde vamos, entonces tenemos que entender y tomar conciencia realmente de lo que está pasando. Empresar a enfrentar nuestras propias preocupaciones, mantenernos en contacto socialmente, afrontar lo que nos está pasando con madurez, ponerte a llorar, no te va a resolver nada, entrar en crisis no te va a resolver nada, alguien me decía hoy doctora y las personas que no tienen ni con qué comer, pues hay que gestionar cómo vamos a comer, que no tenemos para la luz, pues hay que gestionar cómo vamos a hacer para la luz, busque ayuda, llame a una persona que usted conozca, existen programas, existen planes, existen subsidios, hay mil cosas a las que podemos ayudarnos, hay muchas cosas en las que podemos salir de esto, pero no permitas que esa angustia definitivamente te dañe esa conexión que debes tener con tus metas, con tus sueños o con lo que tú quieres hacer, fundamental, hable con las personas que lo rodean, hable de esto, hable de lo que piensa, hable de lo que siente y salga con la frente en alto frente a lo que está pasando, genere hábitos, genere costumbres, utilice una estructura diaria de vida, no te quedes durmiendo hasta las 11, 12, una de la tarde, no te quedes todo el día en pijama, levántate temprano, haz unos hábitos de alimentación, desayuno a las 8, almuerzo a las 12, como a las 6 o a las 7, en familia, oren en familia, hagan lectura de la palabra de Dios, busque estar en familia, porque le digo que se bañe temprano y se cambie, porque si usted se queda en posición de pijama, su cuerpo y su mente automáticamente están en posición de pijama, todo el tiempo vas a estar en una posición de locha, en una posición de no hago nada, sea proactivo, genere espacio, genere iniciativas, busque definitivamente que puedas generarte la oportunidad de ver las cosas de una manera distinta, porque es importante la integración familiar, los espacios, los juegos de mesa, el ponerse a ver videos de por allá, los 15 años de la hermana, ponerse a mirar por allá fotos de la época antigua, mirar álbumes, porque todo eso nos evoca la familia, nos evoca el recuerdo y nos evoca la motivación, tú y yo tenemos mucha gente afuera esperando por nuestro abrazo, mucha gente valiosa por la que tenemos que salir y seguir luchando, pero nos necesitan vivos y no solo vivos desde físicamente vivos, sino yo en estos días le decía a alguien solo espero que si la muerte llega a mí me coja viva, porque hay gente que son muertos vivientes, hay gente que definitivamente no promueve, hay gente que no genera, que no tiene una visión de salir, que tienes visión de túnel y se encierra totalmente en sus miedos, se encierra totalmente en esas crisis que le dan y no ven oportunidades de salir, entonces yo los invito a que vivamos experiencias cotidianas personales, hagamos ejercicio, te invitaría a que por favor hagas ese curso que tienes aplazado, ponte a estudiar inglés, ponte a hacer cursos de manualidad, cursos de cocina, ponte a tejer, ponte a embolar los zapatos del colegio de tu hijo, eso también, arma ese rompecabezas que tienes allá de mil fichas que nunca nadie lo ha podido armar, póngase a jugar sudoco, esa ahí me entretiene mucho, póngase a hacer cosas pero no se quede solo, acostado, deprimido, sin buscar qué hacer, ahora los que manejamos teletrabajo y los que tenemos funciones en casa porque cumplimos funciones, pues también tenemos que aprender a distribuir el tiempo de trabajo en familia, los jóvenes tienen que aprender a manejar el tiempo en términos de los juegos, en términos de el Facebook, las redes, porque pues no se pueden enfocar solamente en eso, quiero hablarles de un principio muy importante que considero que debemos tratar y es el principio de la resiliencia, la resiliencia es un concepto tomado de la psicología positiva y es un concepto con el que yo me identifico mucho, tenemos que aprender a ser resilientes y que es la resiliencia la capacidad que tenemos de hacer de un evento adverso una oportunidad de aprendizaje entonces yo te invito a que tú reflexiones y pienses en este tiempo de cuarentena pues qué cosas tengo que aprenderte entonces para hablar de la resiliencia yo te quería hablar de algunos pensamientos equívocos que se tienen por ejemplo te los voy a nombrar uno de esos pensamientos equívocos que se tienen en la cuarentena es por qué a mí por qué a mí y yo te preguntaría yo te diría cambia ese por qué a mí y pregúntate para qué para qué me está pasando esto para qué nos está pasando esto para qué al mundo le está pasando esto para qué y no pienses por qué a mí porque no es sólo tú es errado pensar en que por qué a mí todos 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 absolutamente estamos viviendo lo mismo y por rico que tú seas o por pobre que tú seas a todos nos ha afectado la cuarentena uno ve muchas cosas en las redes gente que dice definitivamente no esto es esto esto sólo le afecta a los pobres no déjeme decirle que le afecta a todo el mundo yo tengo amigos en todas las esferas socioeconómicas del país ricos muy ricos demasiado ricos pobres muy pobres más pobres y todos están afectados porque el que es muy rico ha adquirido muchas deudas tiene deudas por 40 60 80 mil millones mensuales 70 millones mensuales dependen de sus empresas sus empresas no están produciendo tienen que pagar sus deudas tienen que pagar cargas laborales sostener sus casas sus fincas sus caballos sus carros sus escoltas y les está afectando la persona que es un estrato medio lo mismo y por más ahorros que tú tengas obviamente vas a tener que dejar de recibir ingresos y tienes que empezar a seguir sosteniendo ciertos gastos la persona que poco tiene pues también si paga 100 mil de arriendo 200 mil si tiene que hacer un mercado 50 mil las necesidades y la afectación es lo mismo y yo creo que eso lo entiendas y hablaba en estos días con alguien muy famoso ustedes saben que tengo un amigo muy particular que es Freddy Warin que tuvo tiene mucho dinero hizo mucho dinero en Japón y me decía me decía profe que él me dice profe está muy duro yo le decía en serio es muy duro porque yo tengo X, Y, Z de compromisos económicos y pues ahorita las escuelas de fútbol no nos van a pagar nos van a bajar el suelo o sea todos estamos siendo afectados entonces esa idea errónea de que solo te pasa a ti no va ¿qué estoy pagando? gente que dice definitivamente ¿qué estoy pagando? no tú no estás pagando nada pregúntate más bien ¿qué debes aprender de esto? no estamos pagando nada simplemente es un proceso de transición que tenemos que hacer un proceso de aprendizaje ¿dónde está Dios? ayer yo soy cristiana pero ayer oí al Papa porque me gusta oírlo también en un primer momento pues pertenecía a la iglesia católica y él decía y uno de sus obispos decía no culpemos a Dios porque es que la naturaleza humana siempre está buscando un culpable y qué tal si como sociedad somos responsables también de muchas cosas yo pienso que más que qué estamos pagando es que debemos aprender de esto cómo hacer de esto una oportunidad resiliente una oportunidad de salir ganadores ¿por qué tenemos nosotros que definitivamente superarnos? ¿por qué tenemos nosotros que salir? ser distintos o sea ¿qué puedo hacer yo desde lo individual desde mi metro cuadrado y desde mi familia para hacer esto una oportunidad de aprendizaje? ¿dónde está Dios? no es la pregunta no es la pregunta Dios está con nosotros no lo dudes en ningún momento Dios está con nosotros Dios está con nosotros aquí el tema no es Dios acude más bien a la oración acude más bien a la fe a la fuerza desde la forma que tú tengas de creer ¿esto es un castigo? para mí no yo pienso que esto no es un castigo esto es una oportunidad la metodología desde la psicología positiva la resiliencia nos dice mira las cosas como una oportunidad y yo te invito a que sea resiliente que es una persona resiliente es una persona que afronta las dificultades de manera constructiva afronta las crisis de manera constructiva y una de esas personas que yo más admiro y los invitaría a que miraran la película La vida es bella es el doctor Víctor Franker neurólogo psicólogo quien vivió durante tres años desde la época nazi desde todo el tiempo que conocíamos nosotros como los claustros y los lugares donde ellos tenían que vivir todo el tema de la concentración nazi en 1942 a 1945 Víctor Franker estuvo tres años en estos centros de concentración y él ¿qué hizo? ¿qué hizo? de ahí salió dándose cuenta que había perdido a su esposa sus padres y sus hermanos y construyó la nueva línea de intervención en psicología o escuela de formación que es la logoterapia el que hizo de eso que vivió una oportunidad para ser mejor una oportunidad para crecer una oportunidad para cambiar entonces yo te invito a que tú mires cómo puedes hacer de esto que estamos viviendo una oportunidad para ser mejor educadora para ser mejor mamá para ser mejor esposa para ser mejor profesional para ser mejor empleada para ser mejor madre mejor padre mejor amigo mejor hermano mejor ciudadano cuando tú vuelvas a tu empresa vas a llegar con ideas innovadoras cuando tú vuelvas a verte con tu pareja lo vas a tratar distinto cuando tú vuelvas a ver a tus amigos los vas a tratar distinto vas a valorar más algo tan sencillo como una mirada vas a valorar más algo tan sencillo como un abrazo una palabra un escuchar a la persona eso es importante que tú mires cómo podemos hacer de esto que nos está pasando una oportunidad de crecer una oportunidad de surgir ¿qué entendemos? y cuáles son las cualidades de alguien resiliente una persona resiliente es aquel que tiene una buena capacidad de autoconocimiento es una persona que se descubre es una persona que tiene la capacidad de darse cuenta qué está haciendo por dónde voy qué no estoy haciendo bien y usted sabe lo útil que está haciendo para el mundo y para la sociedad porque en cuarentena se está dando cuenta usted dice definitivamente es poco lo que yo puedo aportar o es poco lo que estoy haciendo y si tu revisión hoy y sientes que no lo estás dando todo pues yo te invitaría a que te muevas y salgas de esa zona de confort te invites a acercarnos autoestima empatía autonomía actitud positiva ten una actitud positiva aleja de ti el victimismo aleja de ti el negativismo aleja de ti el esto va a estar peor porque eso definitivamente no te deja surgir que es normal sentirlo sí pero lo que no es normal es que nos quedemos estancados en esos pensamientos en esas sensaciones o en esas emociones toma una conciencia del presente toma una conciencia real de lo que está pasando estamos ahí ay tuve como un problema de conexión por favor me están viendo les agradezco por favor me comenten creo que se nos iba a ir como la señal hola 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 muy bien parece que sí estamos conectados gracias gracias muy bien entonces ya ya vamos avanzando con el tema gracias gracias que es importante tener conciencia de presente no podemos vivir les voy a dar algo que me ha enseñado mucho a mí en lo personal y en lo profesional el pasado es un recuerdo ya pasó el futuro es algo incierto y el presente es un regalo de Dios lo más lindo que tienes en este momento es tu presente disfrútalo disfruta la gente que tienes disfruta a tu esposo disfruta a tus hijos disfruta a tus hermanos disfruta a tu mascota disfruta tu casa disfruta tu cama disfruta tu almohada disfruta la comida disfruta el cocinar disfruta el jugar a las almohadas disfruta el mirar un álbum disfruta leerte un buen libro disfruta una buena lectura de la palabra disfruta estos espacios disfrútalo hace cuánto soñabas con poder estar y ver crecer a tus hijos hace cuánto soñabas con poder estar en casa disfrútalo saca de esto lo más valioso saca de esto lo más humano que hay en ti saca de esto la oportunidad de aportar y de servir a otros y yo sé que todos desde donde estamos podemos servir yo he hecho muchas cosas y les cuento porque me gusta ser proactiva y vivo pendiente de muchas cosas yo les puedo confesar que tengo más trabajo ahora en cuarentena que cuando no estaba en cuarentena porque es que estoy pendiente de mi hija pendiente de mi hijo pendiente de mi esposo pendiente de la casa pendiente de la fundación pendiente de ustedes cosas todas al tiempo que antes quizás las hacíamos de distinta manera pero que ahorita nos toca hacerlo todos al tiempo entonces disfruta lo que tienes ser resiliente ten tolerancia a la frustración la resiliencia es un mecanismo de afrontamiento la resiliencia es una estrategia de superar es una estrategia yo estoy profesando Colombia resiliente vamos a salir vamos a ayudar ayudemos a que esto sea más llevadero empieza por hacerlo contigo mismo no te des tan duro no te castigues no te autofrageles ten la disposición de entender que esto que está pasando también lo necesitabas que necesitabas un tiempo fuera que necesitabas descansar que necesitabas parar que necesitabas hacer cambios que necesitabas encontrarte contigo mismo hacer modificaciones y que bueno que también tuvieras la oportunidad de ver los cambios en nosotros y de enseñarles a los otros a que te valoren a valorar lo que son a valorar lo que tienen porque de una u otra manera a veces ni siquiera con los esposos nos veíamos o no nos veíamos con los hijos o con los hermanos esa persona que está hoy contigo viviendo la cuarentena es la adecuada o con hacer sentir mal al que está contigo porque hay mucha gente que dice ay pero es que yo estoy preocupada porque me hubiera gustado vivir la cuarentena en otro lado no si Dios te puso en ese lugar en esa ciudad con esas personas es porque eran ellas no era otro era ahí era en este tiempo y era en este momento sé un ejemplo de resiliencia recuerda que tu familia te ven los niños ven los niños ven mira la película la vida es bella mira la película la vida es bella en esa película vemos como definitivamente un adulto le crea un mundo de fantasía a un niño y le enseña a través del juego a superar una crisis recuerda que hay niños que te ven hay menores hay adolescentes que te están viendo hay personas que están atentos a lo que tú estás haciendo entonces tú debes ser un ejemplo de resiliencia y yo los invitaría a que también miremos un poco una de las parábolas que me encanta y es la parábola del águila le invito a que también la busque y la lea o la analice y pues el águila después de 40 años empieza a perder su fuerza las águilas se empiezan a debilitar pierden su capacidad de vuelo sus garras se debilitan por lo tanto el cazar las presas se hace más difícil pero hoy por hoy el águila es el animal más longevo en la historia de los animales es uno de los animales que dura más dura hasta 70 años pero qué pasa con el águila a los 40 años se empieza a perder el poder entonces el águila ya no vuela igual ya no tiene la misma capacidad para cazar sus presas y se hace más débil el águila tiene que tomar una decisión o se abandona y se deja morir en el abandono total o se da la oportunidad de aislarse e irse a un tiempo de recogimiento en una montaña muy lejana 150 días para salir renovada y vivir 70 años más entonces yo pienso y te invito a que tú seas un águila qué hace el águila en el tiempo de su cuarentena que dura 150 días el águila tiene que quitarse su pico a punta de golpe se da contra las piedras y se corta y se quita su pico luego se quita sus plumas se rompe sus garras el águila se transforma dura 150 días en ese proceso y de ahí sale y toma un vuelto alto tan alto tan alto que es uno de los animales en la especie más admirados por su capacidad de transformación entonces yo te invito a que despiertes el águila que llevas en ti a que te des cuenta que tú puedes salir ganador no importa las angustias no importa los miedos todo estará mejor haz caso por favor sigue las instrucciones deja la necedad hoy por hoy hoy me han consultado como por 5 personas mayores de edad que no hacen caso los ancianos son muy tercos perdón la expresión entonces no quieren quedarse en casa me voy es que no mis hijos no me quieren es que me tienen encerrado o encerrada y nos están poniendo en problemas a los hijos a los hermanos porque todo el mundo está preocupado por la salud de ellos yo te invito a que no seas necio yo te invito a que dispongas tu corazón a que mires ese ejemplo de Víctor Fran de superación a que mires ese ejemplo de resiliencia del águila y también te invito a que te acuerdes que tú has superado muchas cosas tú has superado muchas cosas tú eres un berraco eres una berraca esto no es lo peor que nos ha pasado vamos a salir volveremos a abrazarnos volveremos a saludarnos tendremos mucho que contarles a nuestros nietos en la historia seremos esa generación que superó el COVID pero necesito que pongas de tu parte gestiona tus emociones busca ayuda haz cosas positivas construye no pienses solo en ti preocúpate también por la salud mental de los que están viviendo la cuarentena contigo abre tu corazón acepta dispón tu vida a un cambio porque si no lo hacemos pues definitivamente esto va a ser mucho más crónico y si tienes una persona que esté centrada en el alcohol y que esté dando ¿qué sería una cuarentena terrible? violencia maltrato consumo de drogas consumo de licor ojo que la cantidad de familias que nos están llamando y que papás que se están dando cuenta que sus hijos están en drogas en este momento son muchas mamás que están sufriendo porque su hijo se está drogando en su cuarto y que ellas piensan que toca porque por la cuarentena no no importa que estemos en cuarentena hay cosas que deben ser claras dentro de la dinámica de una familia hay cosas que deben ser claras dentro de tu dinámica individual entonces los quiero invitar definitivamente a que vuelvas a lo básico vuelve al closet vuelve a medirte la ropa vuelve a limpiar vuelve repito por ahí se reían de lo que yo les decía vuelvan y pongan la navidad yo dije a mi esposo papi ya acabamos con mi esposo mire ya pintó le cambió la batería al carro le brilló las llantas ya lavó la casa como cinco veces pintó los cuartos de los niños desocupó el closet hemos hecho todo hemos jugado bingo hemos jugado yenga hemos jugado parqués hemos jugado dominó hemos salido hemos hecho zumba bailamos mejor dicho hemos hecho de todo y hoy dijo que vamos a hacer y yo le pongamos la navidad y soltó la riza y en serio pongamos la navidad la navidad es una época linda y pongámonos a hacer aquí la novena y miremos si las instalaciones sirven pero tenemos que como familia buscar esos espacios realmente los invito a que definitivamente no carguemos más con la posición de víctimas a que no carguemos más con la posición de estancamiento tú eres fundamental para que este país se recupere esperamos y quiero decirles algo muy importante y es que tu proceso de transformación es ya por ahí muchos han dicho definitivamente doctora vamos a salir fuertes cuando salgamos lo han dicho mucho y lo han dicho en las redes y en todo lado cuando salgamos seremos distintos no desde hoy tienes que ser distinto porque no se trata que vamos a ser distintos en abril o en mayo cuando esto termine desde ya tú puedes ser distinto desde ya puedes tomar el control de la gestión de tus emociones puede ser de bendición en la vida de otros apoya causas sociales ahorita acabo de terminar una llamada a vida sky con mis pacienticos y me da tanta alegría transmitirles fe, optimismo algunos se sienten mal algunos obvio extrañan su familia la visita yo les animo mis guerreros Dios les ama Dios tiene un propósito especial con esto Dios no mira en mal manera a sus hijos ayudémonos o sea definitivamente ayuda a que otros vivan ayuda a que otros sueñen a que otros crean eso es fundamental les quiero recomendar estuve explorando sitios y encontré cursos en el SENA universidades que están dando cursos virtuales tenemos la Uniminuto tenemos la UNAD les quiero invitar a los padres de familia pues que también estén muy pendientes del uso del tiempo libre con sus hijos esa es una forma también de prevención de caer en el juego patológico o de hacerse empresas de los youtubers o de las redes entonces es importante en el Ministerio de Educación tiene un link que se llama Aprende Digital en ese link de Aprende Digital del Ministerio de Educación hay todos los hipervínculos para que los chicos a través de una manera lúdica y didáctica puedan aprender las materias del grado en que están entonces lo estamos haciendo con mis hijos y todos los días nos sentamos mi hija estudia sus materias de noveno mi hijo sus materias de primero y ha sido un espacio muy rico también para fortalecer ese proceso de formación académica entonces es eso de verdad que espero realmente que organicen sus rutinas de vida organicen sus rutinas de cuarentena que este espacio sea un espacio de crecimiento la verdad me encanta este tema te pido que lo compartas te pido que te inscribas a YouTube quiero pedirles ahora en YouTube buscan Lili contigo y suscribirse y compartan y reproduzcan los videos compartan 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 porque necesitamos llegar a muchas más personas entonces espero sus opiniones no sé si les gustó si no les gustó simplemente les digo que por favor acudan 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 a la fe acudan a la fuerza interior que tienen acudan a ese amor propio acudan a ese abrazo que nos espera yo creo firmemente en las promesas de que vamos a salir yo creo que Dios nos va a dar una oportunidad yo creo que estamos listos para hacer cambios y transformaciones sociales entonces muchas pero infinitas infinitas gracias entonces voy a saludarlos ok en YouTube en YouTube colocas Lili contigo se llama mi canal quise ponerle como ese nombre muy sencillo y lo abres y le das suscribirte por favor suscríbase ayúdenme suscribiéndose y compartiendo porque realmente eso es lo que hace que nuestro mensaje llegue a más personas muy bien gracias por favor también denme sus opiniones para mí es importante porque yo no sé si soy muy catedrática muy académica o no me hago entender entonces es importante vamos a saludar y a contestar preguntas ustedes casi nunca me preguntan pero a mí sí me gustaría que me hicieran preguntas pero bien reporten desde dónde están quién nos saluda desde qué ciudad por favor ojo sí señor prevención de recaídas ojo con los reeducados también esos estados de ansiedad les da por aumentar el consumo de cigarrillo algunas personas que aumentan la ingesta de comida ojo con los horarios de sueño ojo con los horarios de alimento práctica de deporte tenemos que aprender a optimizar el tiempo realmente hagamos con nuestra salud mental un buen uso no nos permitamos esos episodios de dolor esos episodios de tristeza porque realmente no merecemos complicar las cosas esto ya es difícil y tenemos que hacerlo fácil sea flexible también con las necesidades de los suyos sea flexible con lo que los demás también necesitan y realmente enfrentemos juntos el miedo la ansiedad y la preocupación vamos a salir adelante lo sé estoy más que segura de eso no queda para nosotros también ha sido difícil sostener la fundación se los digo de corazón abierto no han ingresado muchachos nuevos los que están algunas familias tienen dificultad para hacer sus pagos aquí esto sigue funcionando tenemos 18 empleados a nuestro cargo nos sentimos responsables de la vida de esos empleados pero yo siento que todo esto pasa para que todos hagamos una transformación y yo también lo estoy haciendo en lo personal lo estoy haciendo como empresaria como profesional entonces importante definitivamente eso volvamos a lo básico amemos amémonos como familia y respetémonos como familia entonces vamos a saludar ok ahí tenía mi agendita de apoyo por aquí muy bien Álvaro nos está viendo terapeutas de la ciudad de Valledupar la señora Estela muchas gracias la profe gracias por compartir muchos profesores de Ibagué la profe y mucha gente se ha unido gracias a esa oportunidad que tú les das de participar aquí ok muy bien Estelitas de Valledupar hola Luz Estela una de mis metas este año era ir al festival Vallenato preciso cuando iba a ir llegó el coronavirus no va a ir al tiempo en otro momento iremos Oti muchas gracias por estar ahí que me veo muy linda gracias Silvia directora de Corpo Empresarial si tienen chicos que quieran estudiar y validar en una muy buena corporación les recomiendo la Corporación Corpo Empresarial de Bogotá es de una amiga nos han ayudado mucho con chicos de la fundación para que validen su bachillerato recuerda si tienes cursos pendientes de cocina de inglés de carreras técnicas por favor importante importante que lo tengas en cuenta muy bien Cristian Lina Campos hola Linita ¿cómo estás? Mateo oye Mateo me alegra mucho saludarte gracias a la señora Estela que linda Patico vamos para adelante Patico tenemos que seguir ayudando la humanidad señora Zoraida muchas gracias a todos por favor le pido a Dios que estén pasando un tiempo de cuarentena especial que Dios nos ayude a salir adelante con todo esto muy bien gracias a Patricia en Medellín la doctora Pilar en Fusagasugá estamos con miedo tirando a pánico así es pero tenemos que controlarlo importante ansiedad de salir porque pienso que el mundo se va a acabar ojo con eso porque mucha gente piensa eso ah si ya nos vamos a morir pues me muero contento me muero haciendo lo que me gusta no 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 eso se llama desesperanza aprendida es como ya es tener una negación a la recuperación y no nosotros vamos a salir adelante no podemos pensar que el mundo se va a acabar entonces volvemos pues aquí hagamos ochas y panochas no señores ansiedad de saber qué va a pasar no tenemos el control Dios tiene el control de todo no podemos controlar nada sortemos eso desprendamos cortemos ese cordón umbilical de controladores porque no sabemos realmente para qué pensar en algo que no depende de nosotros miedo a que pase todo a mi familia y no terminemos completos normal tengo entonces antes de que la familia se nos vaya si es que ese es nuestro miedo pues por qué no invertir un tiempo de calidad en esta cuarentena con una buena llamada con un buen respaldo afectivo y emocional muy bien miedo ok Angie hola un saludo muy especial las secuelas en las personas que están enfermas así es Alejon desde Estados Unidos Dieguito Alvarado desde Ibagué hola hola Magis la señora Fanny gracias por estar ahí estar ocupado de ser chévere el encierro así es ocupado mi esposo levanta a las 5 y media y se acuesta a las 8 de la noche ocupado todo el día ok Constanza Ortiz gracias señora Irlanda no les gusta la soledad así es la soledad y en estos tiempos no es muy fácil pero hay que sobrellevarla según el gerente del hospital psiquiátrico San Camilo de Ucaramanga la cuarentena aumentó 40% estoy leyendo una información que me acaban de mandar de los casos de intentos de suicidio agresividad de los padres contra hijos esposas preciso de esta cifra el 70% son agresiones contra niños y padres que han perdido el trabajo por no tener recursos obviamente así es gracias gracias al barito por este reporte total las consecuencias en la salud mental son nefastas la doctora Windy desde Girardot vitalito el señor valenciano la doctora Sandra muchas veces gracias la señora Sandra ni valgué paula andrea rodríguez gracias infinitas a todos doctora lilly dios la bendiga que bueno saludarla por aquí wilson en villavicencio jorge enrique ni valgué gracias gracias a todos así es por favor evitemos los conflictos evitemos las discusiones tenemos que hacer esta cuarentena una experiencia de vida ser conscientes de la responsabilidad frente a lo que está pasando está más cerca que esto está más cerca que lejos ok para que por favor reflexionemos abramos el corazón entendamos muy bien muchas gracias a todos ok gracias quedarnos en el pensamiento me alegra saludarlos don Humberto Miriam Morroy Kali un saludo para las IPS de Kali y a todos los que necesiten yo he encontrado unas estrategias de canalizar también ayudas para las instituciones si en algo les puedo servir los puedo orientar yo sé que no son tiempos fáciles para las comunidades terapéuticas todo el mundo piensa en los ancianos en los niños en todo el mundo menos en los adictos y en los habitantes de calle ok dot siento que transmites desde el corazón gracias gracias dios los bendiga muchas gracias a todos recuerden en youtube lili contigo suscríbase para mí es importantísimo que lo hagan porque vamos a difundir compartan y suscríbase en youtube por favor gracias gracias por sus mensajes cuido paciente se lo está escuchando y quisiera que le hables más de la cuarentena él está sin pareja que bien aquí me están escuchando sin su pareja y en rehabilitación muy bien un saludo muy bien para ese pacientico quiero decirle que todo va a estar bien que no se preocupe que definitivamente pues estás en el mejor lugar a todos los chicos de las instituciones gracias por decirme en eso que están compartiendo estos videos en los centros de rehabilitación a todos los muchachos que están en rehabilitación en Colombia en las distintas instituciones Dios les ama Dios los salvó de la pandemia de la drogadicción y también los va a salvar del coronavirus déjense ayudar no es tiempo de abandonar no es tiempo de salir aprovechen este espacio terapéutico encuéntrense con ustedes mismos y sé y sé que van a salir yo estoy muy segura de eso no dudo por ningún momento un abrazo muy especial y fortaleza a todos esos guerreros y guerreras de las distintas instituciones de Colombia desde Caminando Hacia la Luz nuestro apoyo nuestra oración y respaldo para ustedes gracias excelente tema muy bien desde Ibagué sí gracias desde Argentina wow qué bien excelente gracias Bernarda cómo estás los hombres de las películas seis libros recomendados muy bien desde Fusagasuga Cundinamarca muchas gracias a todos desde Bogotá gracias gracias infinitas Carlos la señora Elsa Natalia no infinitas gracias a todos Dios los bendiga espero por favor puedan compartir este espacio y nos vemos el día lunes el lunes volvemos con el líder Elías vamos a trabajar con el líder Elías él va a hablarles también va a tener con ustedes un espacio y se llama la relación madre-hijo y les va a contar desde el interior de su ser cómo fue cómo fue esa relación madre-hijo en la adicción en la recuperación en el tratamiento y en la recuperación recuerden el tema del lunes viene con el líder Elías relación relación de un adicto con su madre en la adicción el tratamiento y la recuperación un tema hermosísimo entonces los invito muchas gracias a todos Dios los bendiga recuerden en YouTube Lili Contigo suscríbanse a mi canal compartan este video nos vemos el lunes como siempre a las 5 de la tarde recuerden que les amo Dios los bendiga excelente tarde para todos y por favor no paren de reír muchas gracias chaito chaito a todos gracias 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 gracias